El escenario principal El escenario principal La primera vez que tocamos en México el año 2006 fue acá en el Vive Latino La última vez que tocamos en la vida antes de ahora regresar fue en el Vive Latino del 2014 Entonces sí es un lugar y un espacio que está muy ligado a nuestra historia Lo atesoramos en nuestro corazón desde siempre Y nada, esperamos que mañana sea una jornada especial también Así es, porque tocan mañana más o menos a las 6 de la tarde Hora mágica ¿Qué les parece el horario que les tocó? El mejor horario posible Antes de los rejos Chili Peppers En el escenario principal Con la puesta del sol En el horario mágico además Lleve sobre la ciudad Es que se iba a decir Esperemos que las condiciones del clima no estén como hoy Pero si lo estuvieran sería más mágico todavía ¿No? Sí, puede ser Momentos clave Hay algo que quería mencionar antes Y para la gente que está escuchando es que nos faltaba uno Y ya están los 5 Integrante está Mauricio Formación completa Maury Ya está Gonzalo Ya está Francis Ya está Álvaro Todos los Bunkers con nosotros Así es Y también les quiero agradecer María Que Los Bunkers es una banda que también es parte de la historia de Reactor 105.7 Así es Sí, la neta es que siempre han sido muy, muy, muy importantes Desde que, digamos, se tomaron una pausa La gente los extrañaba mucho Sabemos que estuvieron en otros proyectos y demás Pero Los Bunkers son Los Bunkers, ¿no? Nosotros siempre le hemos tenido mucho cariño a Reactor 105.7 Ha sido una radio importante para nosotros Hicimos un par de sesiones también de grabación, qué sé yo En el estudio Grabamos algunas canciones de Los Beatles para unos especiales Antes de nosotros debutar acá en el mismo Biblio Latino de 2006 Como decía Francisco Ya sonaban canciones en Reactor Fueron los primeros en tocarnos acá en México Fueron los primeros A ver, por favor, repitan eso para que la gente lo vea bien Reactor 105 fueron los primeros en tocar las canciones de Los Bunkers en México ¡Ah, gracias! Gracias Nos ha pasado con bastantes proyectos Así que si a alguien no le gusta Los Bunkers Y nos sentimos muy complacidos, la verdad Nos sentimos muy privilegiados En general de la respuesta que ha tenido la gente Ante la noticia de juntarnos, de volver a tocar Y solo tenemos, la verdad, palabras de agradecimiento No nos podemos quejar en absoluto Y no solo este último tiempo, sino que hemos recibido De México hemos recibido mensajes a lo largo de los años Claro Nunca pararon No, nunca pararon O sea, a través de las redes siempre recibíamos ese cariño de la gente Entonces, ha sido conmigo Sí, sí Nos tocó, nos tocó con el especial de vida de perros que hicimos en Reactor Ya se tardaron, hijos de Zuma Ya llovió Ya llovió Púntense y ya ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo? Deje de tocar su panta culera Sí les llegó un poquito Los mensajes de la banda son bien sinceros Sí, sí, sí También alimenta eso, cómo no Pero bueno Mucho cariño Son sinceros Varios de esos van a estar parados mañana a las seis y cuarto Ahí presentes Oigan, a ver Ah, qué envidia Set list, Rocker Qué envidia porque ya nos tocó ver más o menos el set list Con los shows que ya dieron en Chile Momentazos Y pues faltaba México, ¿no? También que pudiéramos vivir ese momentazo Es su segunda casa prácticamente Entonces, seguramente va a estar variadito ahí el set list, ¿no? Y aparte ya algo nuevo que ustedes también presentaron, sobre todo Va a estar muy variado el set list Va a ser un show de alto impacto Con, bueno, varias de las canciones que Tampoco alcanzamos a meter todas En un formato de festival Entonces hay que elegir Algunas se quedarán fuera Pero lo principal y lo bacán es que vamos a estrenar Rey, que es nuestra nueva canción Está hace muy pocos días disponible en todas las plataformas digitales Está con un video muy lindo que grabamos en Chile Y la vamos a estrenar en vivo también el día de mañana Así que esperemos que la gente lo disfrute Estoy segura Ya saben que aquí en México se ponen las pilas rápido O sea, salen dos días la rola Ya se la saben Y hasta hay carteles de toquen rey Ya sabes, así es como va a pasar La de mi rey La de mi rey La de mi rey Toquenla mi rey Mi rey, mi rey Pues se les ve con buena actitud Se les ve con buena vibra Contentos, sí Y contentos Y pues la neta es que Estamos felices, la verdad Y cuando ya show solo ustedes ya ¿Qué onda? Ahí en Guadalajara Ahí en Puebla Tenemos un montón de compromisos En el resto de la República Mexicana De hecho ya lo hemos anunciado En Guadalajara En San Juárez En Monterrey En Querétaro En León En Querétaro O sea, se va a ir llenando el calendario Y de seguro O sea, yo creo que vamos a hacer Más de, no sé Más de 30 fechas en México Durante el año Y en Ciudad de México Yo creo que vamos a tener que esperar Algunos meses para Chale Estuvo cerca La intentaste María Pero atentos Estuvo cerca Estuvo cerca Casi se lo saco Casi Creo que les tenemos una sorpresa Que guardaba Pero sorpresa no sería sorpresa Si no la tuvieramos guardada Totalmente La verdad lo tiene en su cara De lo que preguntaba Rocker O sea, así nos gustaría Como replicar Un poco ese repertorio Más largo Algo de lo que presentamos En Chile Acá en Ciudad de México Así que no desesperéis A toda la gente Que está escuchando Pronto tendráis noticias Tendráis 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 Oye, ¿qué es lo que los tiene Más orgullosos De estar juntos de vuelta? Yo se los pregunté Por separado Pero ahora que están Todos juntos La verdad yo creo Que es la relación Que hemos tenido de la gente Bueno, en Chile Antes Y ahora esperamos acá El cariño Que nos han dado Por redes sociales Y todas esas cosas Y la sensación De que nos echaban de menos Como que eso Se siente bien Se siente bien Sentirse querido Yo creo que eso Es lo más bonito Y lo impresionante Que fue Como las canciones Siguieron ahí En Digamos En el mundo En el ciberespacio Como es ahora Y que siguieron Acompañando a la gente En su vida Yo creo que eso Es lo que más Nos pone felices Perfecto Gran momento Gracias Mauricio Me están sacando Ya la lagrimita Y ni siquiera Han tocado Estamos riendo La lágrima Pasamos por varios momentos Una estrategia Rumbo a la tercera edad Que valga la pena Algo que quieran agregar Para toda la gente Que está escuchando No sé Decirles Que pues Yo qué sé Razones por las cuales Tienen que estar A las seis y cuarto De la tarde de mañana En el escenario principal Razones hay muchas Lo importante Que ya estamos acá Estamos contentos Tenemos muchas ganas De que llegue El día de mañana Mucha emoción Esperamos A todos y cada uno Claro L por A Y eso Nada Que estamos contentos Felices De reconectarnos Con el público mexicano Y mañana es el día El horario ya lo tienen Nomás juntémonos ¿Y ustedes Con quién Con quién Otras bandas Van a reconectar ¿A quién quieren ver? ¿Se vale? Backstage Se va a dar para mucho Seguro Red Hot Les encantaría Encontrarse Red Hot Ahí en los Camarines Ah En los Camarines Backstage Pero No, verlo Sería grato ¿Cómo? ¿El qué? No sé si no me encantaría Pero sería grato ¿A quién les gustaría? ¿Con quién se topan así? Que son sus compas de este año Ah, compas Amigos, amigos Ah, bueno Tatacuba Puede ser que Meme Yo creo que sentimos mucha admiración Por UB4 No lo hemos visto Pero si los cruzáramos sería increíble V40 Sí, perdón Se me olvidan en qué continente estoy También miramos el trabajo de Daniela Espala Que va a estar ahora en un ratito más Gran colega Miranda va a estar viviendo la noche Miranda cierra el video latino Que tuvimos nosotros la oportunidad de colaborar con Juliana Tiempo atrás ¿Qué más está? Es que hay harto ¿Viene de salón también, no? Viene de salón Y hoy Son coterrarios nuestros También le deseamos así lo mejor del mundo No, la verdad lo sentimos como Entre amigos Esto parece reunión de la prepa, ¿no? Ya sabes Así de que ¿Qué onda, no? ¿Cuántos años? ¿Te ves bien, no? No has cambiado tanto No quiero repetir lo que dijo, pero bueno No, no, no Se ven bien Se vibran bien, rocker Están en su jugo los bunkers Están Ándale Nosotros también También nosotros Uno ya creció a los lados Están muy guapísimos Ay, qué bonito todo Apolíneos Apolíneos Pues algo que quieran agregar Algo que Que les interese Nada, que estamos muy contentos de estar de vuelta Este ha sido un momento muy esperado por nosotros Como decía mi compañero Vive Latino Siempre ha sido un escenario especial Fue el escenario donde nos despedimos De los escenarios hace ya Casi nueve, diez años Nueve El escenario donde conocimos México El 2006 Y el volver a reencontrarnos con la banda mexicana Con la raza Para nosotros es súper especial Mañana tenemos preparado un show de alto impacto De alto vuelo Y nada, no se lo pierdan Va a estar, pero a todo cachete A todo dar Que nunca falte la música de los bunkers en sus vidas Exacto Y mañana estaremos ahí Públicamente rocker que durante todo este tiempo que estuve sesante de los bunkers Me dio trabajo como comentarista en la radio y poniendo música Un placer Qué chido Tiene una colección de viniles impresionante Ah, sí No, pues a ver Bueno, supongo que está en Chile, ¿no? No, está acá Y Álvaro de Vinos Ah, pues entonces ya sabemos dónde va a ser el after de los bunkers ¿Dónde el after? Vamos a poner una rola de los bunkers, ¿no? Increíble Pero es que la escojan ellos y que la presenten como si fueran Vamos, a ver, Gonzalo Ustedes son los locutores Dejamos con ustedes nuestra más reciente propuesta musical en este caso La canción Rey, espero que os guste Con mucho cariño para vosotros Venga, pues ahí se van los bunkers Bandota Venga, lo logramos, Roque Disfrútalo mucho Subtitulado por Jnkoil